Estamos viendo que la barra la tenía totalmente cerrada, ¿cómo va a organizar el tema de la terraza con ese 75% de aforo desde ya? Si veíamos que la barra la tiene completamente vacía, pues quiero que veáis la terraza. En lugar de las cuatro mesitas que tiene, pues lo que va a hacer va a ser sumar una más, que es la que tiene recogida, para sumar ese 75% de aforo que a partir, bueno, pues que va a estar permitido. Y si les parece, vamos a intentar preguntar por aquí. Muy buenas tardes, estamos en directo. Buenas tardes, buenas tardes. Supongo que sois estudiantes. Sí, somos estudiantes. ¿Vivís aquí en la zona? En Pozuelo. ¿En Pozuelo? Sí. O sea que no podéis venir aquí a partir de lunes. No, únicamente a estudiar. ¿Y lo vais a cumplir? Evidentemente, no queda otra. Allí tengo a tu compañero que no sé muy bien, cuando ha dicho lo del pincho si lo van a cumplir o no, me ha puesto un poco la cara rara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eso de que ir a clase pero no al pinchito, ¿qué tal? Pues bueno, habrá que adaptarse, ¿no? Pero nada, pues... A cumplir. Habrá que cumplirlo, para ver cómo lo vigilan. Bueno, pues estaremos...